¿Qué más gente? ¿Cómo van? Bienvenidos a este nuevo video. En este video les quiero hablar sobre una analogía a la que estaba pensando a raíz de todo ese tema de comparaciones, ¿no? Entre qué herramientas mejor, WebDriver o PlayWrite, ¿no? Y el otro día escuchando a Diego Molina, que es uno de los principales, llamémoslo así, commiters o personas que están en este proyecto de Selenium WebDriver, él comentaba que WebDriver, pues, es una librería, ¿cierto? Que simplemente lo que hace es, o te permite interactuar con el browser, ¿cierto? Hacer todo ese tipo de automatizaciones que vemos hoy en día. Y esa es su función y lo que entiendo es que eso no va a cambiar. Se va a mantener en la sencillez, es decir, hablo el browser, hago clics, etc., etc. Lo importante del proyecto es claramente que esté bajo un estándar. Y eso es lo que ellos quieren mantener. Ahora bien, vamos al tema de PlayWrite, ¿cierto? PlayWrite ya lo vemos más como un framework, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte de permitirme interactuar con un browser, me permite hacer otro tipo de cosas, como por ejemplo, después de la ejecución, generar un reporte, por ejemplo, la ejecución paralela por default, hacerciones, ¿sí? Y todo eso lo tengo dentro de la librería. Es decir, con un archivo de configuración, yo le digo, yo quiero que ejecuten paralelo, o los retries también, yo quiero que reintente tantas veces. Si tú agarras Selenium solo y tratas de hacer eso, o sea, me refiero solamente con la librería pasándole parámetros, él no va a entender eso porque no se ha preparado para eso. Si quieres que lo haga, pues tendrías que extender la funcionalidad, hacer algo para alcanzar a hacer eso. Entonces, ahí es donde viene un tema de la analogía que estoy haciendo en lo que es Selenium WebDriver con el kernel de Linux. Entonces, el kernel de Linux te da la funcionalidad básica, ¿cierto? Para que de un sistema operativo, el manejo de procesos, de memoria, seguridad, etcétera, etcétera. Se limita a eso y ya de ahí nacen las distribuciones. Entonces, llega alguien y dice, por ejemplo, yo quiero que un sistema operativo que sea más amigable para el usuario. ¡Pum! Nace Ubuntu. Yo quiero un sistema operativo bien seguro para servidores. No sé, Red Hat, ¿sí? Entonces, cada uno agarra lo básico, ¿cierto? del sistema operativo y le da su sabor. Le enfoca a algo específico. Lo mismo pasa con Selenium WebDriver, ¿cierto? Yo agarro WebDriver y sobre WebDriver puedo hacer algo, agregarle comportamientos, agregarle los retries, que se comunique con Jira, etcétera, etcétera. Yo tengo la funcionalidad básica que es manejar un browser y ya después yo puedo agregarle las cosas que yo requiera. Un ejemplo muy claro es Serenity BDD, ¿cierto? Que por debajo usa Selenium WebDriver, pero claramente también puede usar otra librería como lo es, por ejemplo, PlayWrite. Pero centremos en WebDriver. Entonces, para comunicarse con el browser, pues por debajo lo que hace Serenity es usar WebDriver y ya se extiende, genera reportes, hace un montón de cosas que por sí solo WebDriver no tiene. Entonces, creo que más o menos así es como yo veo esta analogía WebDriver, kernel de Linux, donde WebDriver nos ofrece las cosas básicas. Y por otro lado, pues ya digamos que con PlayRide, como les comentaba, hablamos más de un framework, ¿cierto? Que nos extiende más, ya digamos más, yo creería que un poquito más enfocada a las necesidades realmente del testing. Yo entiendo lo de WebDriver, que lo que la mantener así. Pero bueno, digamos que eso también sale en otros proyectos importantes, como por ejemplo Selenite por el lado de Java, no recuerdo si tiene otros binding, pero por ejemplo con Selenite, que por debajo usa Selenium WebDriver, se extiende la funcionalidad. Entonces, podríamos ver WebDriver como una librería core para todas las librerías que se, o todos los frameworks, ¿cierto? que se quieran desarrollar. Creo que con respecto al tema de la popularidad, creo que claramente PlayRide está ganando bastante fuerza. Yo lo veo también por el lado de lo que es TypeScript, en JavaScript, en Java no se ve tanto. Creo que en Java todavía WebDriver sigue siendo una buena opción o tiene, digamos que más alto uso, ¿sí? Si bien PlayRide también los puedes usar con Java, creo que no es tan usado como por ejemplo se hace con TypeScript y JavaScript. Como les comentaba, pues nos ofrece otras funcionalidades, como por ejemplo los reportes, o ese tipo de cosas ya hechas. Y creo que eso hace que sea apetecido por nosotros los automatizadores, porque finalmente lo que nosotros queremos es automatizar un caso de prueba sin preocuparnos tanto por agregar esas cosas que nos hacen falta. Por ejemplo, un reporte, si no tienes un reporte al momento de ejecutar unas pruebas, pues está complicado, ¿no? El tema de los retries. Entonces creo que por ese lado, PlayRide sí tiene como ese enfoque orientado al testing, ¿cierto? De las necesidades que tiene uno como automatizador. Creo que esa parte han sabido, pues, entrar al juego de ese tema de herramientas para automatizar. Cypress en su momento lo hizo. Yo la verdad no soy muy fan de Cypress por todas las limitaciones que tiene. Pueden decir que es muy rápido y todo, pero creo que te limita bastante. Entonces, ¿qué les puedo decir? Es importante acá al momento de elegir la herramienta, ¿qué es lo que se quiere? ¿No? Digamos que WebDriver de alguna manera tiene algo que sí me parece importante en este punto y es que cuando tú automatizas, ¿cierto? La comunicación con los browsers, pues las personas que desarrollan los drivers en sí, las personas que te entregan los drivers, pues son los propios vendors, es decir, las personas que desarrollan los browsers. Entonces, por ese lado, creo que hay una gran compatibilidad. En caso contrario de lo que hay con PlayRide, ¿no? Que PlayRide, por otro lado, usa lo que es CDP y CDP, digamos que es soportado por los browsers que usan Chromium. ¿Yo qué opino en ese punto? Claramente, ahí WebDriver tiene bastante terreno ganado, solamente por eso. Pero, pero, si PlayRide quiere seguir jugando y siendo, seguir creciendo como lo está haciendo, creo que es importante que en el momento en que salga la luz, el WebDriver ByDye creería que deberían implementar ese protocolo. Si lo hacen, ya estarían muy, muy top y sería, se convierte en una herramienta muy, muy, muy fuerte en ese tema de desarrollo porque ya estarían adoptando un estándar. Entonces, si lo saben jugar bien, creo que deberían hacer eso, adoptar el WebDriver ByDye, seguir ofreciendo todas las cosas que siguen ofreciendo, metiéndole cositas que finalmente cuando uno se siente a desarrollar un script, solamente se preocupe del dominio del negocio, del negocio de uno, de la aplicación de uno, sin tener que decir, ah, cómo meto los retries, cómo hago esto, cómo me entero con CICD. Ya digamos que todas esas cosas deberían estar presentes en ese framework y claramente hacernos la vida más fácil a nosotros como automatizadores. Entonces, básicamente, esa era una reflexión que les quería comentar. Nada de código, nada de cosas, sino algo que se me ocurrió el otro día. Dije, ve, esta analogía me suena. No sé si sea correcta. Simplemente se me ocurrió y se las quería comentar. ¿Listo? Entonces, nada, muchachos, nos vemos en el siguiente video. Les recomiendo, porfa, si les gusta esta información que comparto por acá, se puedan suscribir, recomendarles este canal a sus amigos, a sus compañeros. Digamos que se está haciendo un trabajo bastante fuerte de compartir cada vez más este tipo de información. Yo trato, la verdad, de ser lo más, de basar como tal la información que doy en mi experiencia. Claramente no me crean todo lo que digo. Eso solamente es una fuente. Pero trato de serlo más sincero. Trato, como les digo, de hablar desde lo que yo he usado, de lo que me ha funcionado y de lo que no. Finalmente, a otras personas puede que les funcione, a otros no. Pero pues, como les digo, yo trato de compartir lo que a mí me funciona. A mí no me pagan por hablar ni de WebDriver, ni de PlayWrite, sino lo hablo como un usuario propio de estas herramientas. ¿Listo? Entonces, nada, nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.